Conectados esperando la entrevista, esperando la transmisión, esperando a nuestros invitados, así como Dianita, Dianita Félix, ahí está nuestro compa, ahí está ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, le mandamos, le mandamos la invitación, no tarde esto, vean, ahí estamos queriéndonos conectar ya, ya, dele aceptar ahí nuestro compa Rubén, ahí le debe haber aparecido la notificación, dele aceptar nada más, ahí está, y ahí estamos, ¿nos escuchan bien? Sí, sí, ahí está viejo, ahí se, medio se corta, ahí está, ahí está, yo creo que ahí estamos ya, ¿va? ¿Es correcto? Bueno, a ver, ¿está medio cortado o no? No sé si me escuchan. ¿Se escucha? Yo sí los escucho bien. A ver, a ver, Rubén, buenas tardes, ¿cómo andamos? Saludos. El grupo Contacto Norte, señores y señores, Contacto Norte con nosotros, aquí, el día de hoy, en nuestro invitado de honor, a ver, preséntese, plebes. Échale, Pancho. Listo, estoy con cota. Buenas tardes, Dax. ¿Cómo te guste de desanimación? Vénganse al azar, hueco. ¿Qué tal, porción? Excelente, excelente. Ándale. Está todo el grupo presente el día de hoy, qué gusto me da verlos y tenerlos por acá, plebes. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo han estado? ¿Dónde andan? ¿De dónde nos acompañan? ¿Dónde se encuentran ahorita? Aquí andamos, en el estudio, el contacto, aquí, queriendo empezar el ensayo. Aquí andamos en Hermosillo, Sonora, y saludando a toda la gente de Sinaloa. ¿Ya andan bien activos, plebes, para el fin de semana? ¿Ya tienen actividad? Esperando que nos inviten para allá también. ¿Ya listo? No, pues la invitación ya estaba, ya teníamos todo, ya la preventa casi agotada, y que nos pare el COVID, compadre. Y se vino el animal, ¿no? Ya teníamos casi la preventa agotada allá en San José, a Ome. Saludos para toda la gente de San José, que ya los estaban esperando, que ya los tenían en la mira, y ya estaban listas las botas para bailar con ustedes. Y pues se vino el COVID, y ya no hubo oportunidad de nada, ¿no? Sí, así es, fíjense, andamos muy emocionados. Ya teníamos todo listo para agarrar camino para allá y, pues, llevarle nuestra música a toda la raza allá de Sinaloa. A ver, Rubén, platícame, vamos a empezar, bueno, desde un principio, como quien dice, ¿cómo nace el Contacto Norte? ¿Cómo se crea? A ver, tú platícame la historia del grupo. ¿Cómo nace el Contacto? Dijimos, vamos, a ver, dale todos los botes de Sinaloa. No, este, pues, ahí, camaradas, la verdad que, sinceramente, nosotros empezamos esto lo más forro, como hobby. Sinceramente, cada quien trabajábamos, teníamos nuestro trabajo, y era como que para desenfadarnos en las tardes y eso, y bendito John, mira, después de 16 años es que andamos todavía en Coyote. ¿16 años de Contacto Norte, Rubén? Así es, ya. Impresionante, mucha gente cree que el Contacto Norte es nuevo, pero fíjate nada más, una trayectoria ya bastante larga, 16 años. ¿Y dónde nace el Contacto Norte? ¿En Hermosillo? ¿Todos andan de Hermosillo? ¿Cómo está el rollo? Sí, sí, aquí en Hermosillo, todos somos de aquí en Hermosillo. Bueno, nosotros no nos defendemos de los pueblos de Quino, pero todos nacidos aquí en Hermosillo. Excelente, fíjate, pues Coyote Promotion está cumpliendo 13 años, apenas este mes, es nuestro mes de aniversario, Rubén. Y ustedes, pues, ya nos llevan tres años más arriba, fíjate, qué chulada. Este, ¿y cuál fue la inspiración de, bueno, de cada uno de ustedes? A ver, me gustaría que cada uno me platicara cuál es su inspiración y cómo llegar a ese estilo único, ¿no? Yo creo que es un estilo único el del Contacto, aunque, bueno, es un estilo que ya existe, pero ustedes les dan un toque diferente, se siente diferente a su música. ¿Y cómo lo nombrarían el estilo de ustedes? ¿Un norteño cumbiero? ¿Cómo lo nombran? Yo creo que sí, fíjate, hay mucha música norteña. De hecho, los instrumentos del Contacto Norte, lo que traemos nosotros es un norteño, un norteño saxofón. Pero nosotros nos inclinamos más por el lado de la cumbia, el lado del huapango. O sea, que nosotros queremos que la gente nos contrate y que vayan los bailes, especialmente a bailar. Y cada uno de ustedes, a ver, me gustaría que me dijera cuál fue su inspiración o cuál es el estilo, el estilo de ustedes que traen, qué les gusta, cómo les gusta la música y cuál es su propósito en la música. Pues yo creo que desde chico, ahí con mis familiares, mis padres, primos y todos, tíos, empecé a escuchar lo que es la música norteña y de ahí me hace el gusto, ¿no? Y por lo que es la cuestión de la animación. Desde muy chico yo veo los deportes y me gusta lo que es la hablada, pues ya lo demás. Me vino derivando del propio trabajo ahí, que en lo que se grita, ahí nació el momento y pues gracias a Dios ha funcionado. Y ahí andamos, pero de esa manera pues yo inicié en esto. Excelente. Con gusto de la propia familia, escuchando lo que es la música norteña y la cumbia, pues todo el tiempo me ha gustado y pues aquí andamos, echándole muchas ganas. Excelente, excelente. ¿Cuál fue de los primeros éxitos del contacto? ¿Cómo se identificaron con la gente? ¿Cuáles fueron las primeras canciones que dijeron, ah caray, esto le gustó a la gente, esto va para adelante? ¿Cuál fue su sorpresa? A ver. Pues se nos inicio cuando... Cuando todo esto empezó como un juego, dice mi compadre, como un hobby. Yo recuerdo que las canciones, el botecito, el chilito piquín, la esquina, el rumor de cumbia, son canciones que vinieron a marcar la pauta de la carrera del contacto norte. Que nos fueron consolidando en el gusto de la gente aquí en Hermosillo y poco a poco fuera lo que es los pueblos y en otros lugares de la República Mexicana y de la Unión Americana. Poco a poco así fue evolucionando el grupo y pues fuimos innovando rolas con el estilo de mi compadre, el estilo cumbiambero y así se fue dando todo esto por poco a poquito. Y como dice usted, pues mucha gente piensa que somos nuevos, pero no, ya tenemos distintos y picando piedra y eso nos ha funcionado bien. Y gracias al apoyo del Señor, de Diosito Santo, porque nos traen esto y que nos iluminen y nos guían esto y que pues aquí andamos, yo nos de muchas ganas. Ahí en Hermosillo, el estilo musical en Hermosillo es muy idéntico a lo que ustedes traen, ¿no? Yo creo que de ahí también nace esa curiosidad de ustedes hacia ese género. ¿Cómo, cómo digo? Ahí en Hermosillo, te digo, el estilo musical de Hermosillo se parece mucho a las agrupaciones que ustedes, a lo que ustedes traen, ¿desde ahí nace ustedes esa inspiración hacia el guapango o más, o vieron algo más por fuera que los inspirara a enfocarse en el guapango? Pues, aquí hay muchos grupos en Hermosillo, ¿no? Hay muchos grupos, hay muchos talentos, muchos grupos nuevos, grupos que tienen más trayectoria que el contacto. Nosotros, la verdad, pues empezamos a sacar guapangos, empezamos a tocar. No fue copiándole a alguien, sino que se fue dando. Nosotros queríamos nada más sacar música para bailar y empezamos a darle eso a la gente y la gente nos empezó a aceptar y pues así nos quedamos, ¿no? Como te digo, consolidados como un grupo para bailar exactamente. Pues, un viero y pura música para bailar. Nosotros tocamos corrido, nosotros tocamos, nosotros tocamos una que otra canción norteña y todo eso, pero lo que más nosotros queremos es que nos contaste para bailes, para fiestas, así para bailar. El señor Raúl López, ¿qué significa para ti, Rubén, para la agrupación de Contacto Norte? Que es un estilo similar al de ustedes. Yo creo que la escuela, la escuela viene de don Raúl, de los Haces de Durango, este gran amigo también de ustedes, ¿no? A lo que he sabido, a lo que me ha platicado don Raúl, que tenemos muy buen contacto con él y muy buena comunicación con él. Me han platicado muchas cosas muy buenas de ustedes y que los admira y que le da mucho gusto a don Raúl. ...tengan esa tradición del huampango, porque como dice don Raúl, no, dice, ahorita se juntan ocho changos, dice, y ya tocan y ya. No mantienen la tradición de la música, dice, y ahorita hay muchas cosas que no son originales, o sea, simplemente mantienen la modernidad, pero no la tradición de la música de huampango, ¿no? Sí, así es, no, pues mi respeto para el señor Raúl, para su hijo Raulito, para don Fidel, a todos los Haces de Durango. Este, pues, mira, de aquí a Sonora, el que diga que no, pues es una gran mentira, ¿no? Cualquier grupo que sea norteño o el saxofón ha tocado una canción de los Haces de Durango, se ha inspirado en sacar una canción de los Haces de Durango, porque, pues, o sea, es un grupo que tiene bastante trayectoria, y si traes un grupo norteño, eres de Sonora, y tocas cumbia, pues tienes que tocar una canción mínimo de los Haces de Durango, ¿no? Y te sirve como inspiración, es una escuela, pues, te fijas en la manera en que hacen sus canciones, sus arreglos, sus cosas, y vas agarrando cositas, detallitos, ¿no? Entonces, tú poco a poco ya te vas inclinando a hacer tu género, pero, pero, pero es mentira, o sea, si dicen que no, es pura mentira. Los Haces de Durango son una escuela aquí en Sonora, es de los grupos que han sobresalido más de norteños saxofón. Oye, Rubén, ¿no tienes por ahí alguna guitarra, tu saxofón, que nos puedan tocar algo ahí acústico para la gente que lo está viendo? Mira, ahorita estamos arriba de 50 personas, y no hay nada, ni un instrumento ahí. ¿Qué va a dar, Rubén? Ahí lo van a dar acá. A ver, hombre, un instrumento ahí, hombre. La gente le gusta mucho escuchar, hace una semana tuvimos al grupo Sombra Norteña, y la gente quedó encantada con Don Chayo Leiva, que, pues, es una tradición de la música cierreña, no sé si lo conoces tú, Don Chayo, de la Sombra Norteña, y nos estuvo tocando unas canciones muy buenas ahí, y, pues, la gente quiere saber a ver cómo toca el contacto, estamos hablando del contacto para acá y para allá, a ver cómo tocan ustedes, pues, cómo suena el contacto. Ya no nos van a contratar, vamos a dejarlo así, hombre. Como dice tu compañero, ¡qué suave! ¡Qué suave! No, no te preocupes, como llegues, la cosa es que se escuche. La cosa es que se escuche que suene el contacto, hombre. ¿Para dónde van el fin de semana, Rubén? El fin de semana trabajamos aquí en Rojillo, trabajamos en Aguaprieta, el año pasado, el año pasado, el año pasado, debemos operar por los rumbos de Nogales, y ahí andamos, ahí andamos en la pelea, recuperando fechas, recuperando eventos que tenían canceladas, la gente que está volviendo a reactivar todo esto, y así acomodando bailes y todo, pues, volviendo a la normalidad. ¡Qué bueno, qué bueno! Me da mucho gusto, me da mucho, mucho gusto. Ahí están ya tus compañeros alistando los instrumentos, y para que nos avienten ahí, nomás que no sean muy covers, que salga un poquito menos covers, para que no nos bloquee Facebook, ¿no? Algo que sea ahí más, más, este, más abierto. Nos agarré imprevisto, pero no está más listo para esto, ¿eh? Te dijeron, no, vamos a tocar, vamos a platicar nomás, no, la gente quiere escuchar la música, y hay que darle música. Ahí están preparando los instrumentos. Para que lo escuche toda mi gente de Sinaloa, de Sonora, de Chihuahua, la gente que nos ve en YouTube, en Estados Unidos, en Arizona, en Las Vegas, en California, a toda la raza, saludotes, síganos, denle compartir, sí, porque esto se va a poner bueno, denle compartir, un poquito más a la izquierda, el celular, para que te vea Rubén, si no, no se ve el sax. Ahí va, a ver cómo se oye. Se llama, mi corazón es sagrado, para toda la gente de Sinaloa, y gracias a señores, saludos especiales, apoyosos, por muchas gracias. No, 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 no. Se sabe, contacto norte, vámonos, mi corazón es sagrado. ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué chulado, oigan! ¡Qué barro! ¡Qué ritmo! ¡Qué sabor de la cumbia de Guapango del Contacto Norte, compad Rubén! ¡Qué barbaridad! ¡Ah, muchas gracias! ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien, pedo? No, sí se escucha bien. O sea, obviamente, un poquito borrosón, pero se escucha como si... Se de cuenta que estaban usando Playback. Yo pensé que era Playback. No sabemos qué es eso Estarán poniendo la canción Ahí en la bocina esa de atrás, yo creo No, no, muy afinado Muy excelente, compa Rubén Esa canción ¿De dónde la pusieron? Es inédita ¿No de ustedes? Esta canción es inédita Es composición de Roberto López, El Pelé De aquí de Bocillo Del grupo Honor del Norte De los grupos norteños de aquí de Bocillo, Sonora Nos están diciendo Fíjate por acá, Marco García Y se toquen la cumbia del cometa No sé si se pueda Leobardo Vega, fin, saludos Dice por acá, saludos a Tucson, Arizona Dice Hernán Martínez Y bueno, muchísima gente Oiga, muchísima gente Que nos está viendo Compártanla, la transmisión, gente Compártanla para que llegue más gente En la página de Contacto Norte Los fans de Contacto Norte De Hermosillo De todos lados Allá en Hermosillo Tenemos un corresponsal No sé si se la conozcan ustedes A Carmen Yepis Sí, cómo no Carmen Yepis Ah, pues Carmen Yepis Hace aproximadamente Ocho años Es filial De Coyote Promotion Nos manda notas Nos manda cosas Y de hecho Ella fue el contacto Que me dijo Oye Bueno Válgame la redundancia Checa el Contacto Norte Me dijo Checa este grupo Está muy bueno Y por medio de Carmen Yepis Contactamos a Rubén Contactamos a tu compadre ¿Cómo llama este? Victor Bueno, pues este Nos pusimos en contacto No hemos hecho eventos Todavía aquí en Sinaloa Pero yo creo que Ya están más cercas Que nunca Ya están próximos Ya están Llamerito Yo creo que no falta mucho Y estoy seguro Que vamos a tener Llenos totales Porque de por sí La gente Es seguidora De Coyote Promotion Ahora con este grupazo Pues con más ganas Vamos a llenar Las canchonas Con el Contacto Norte Llenos totales Con todo el favor de Dios Oye Rubén Este Y cómo le Vamos a platicar Un poquito serios Cómo les ha afectado La pandemia Cómo Qué mensaje Creen ustedes Que ha dejado Esta pandemia Siempre le Es la pregunta Obligada A todos los grupos Que entrevisto Este Que hemos aprendido Del COVID Y de esta Pandemia Que todavía nos tiene En tres y dos No estamos libres Todavía Hay mucha gente Que se ha confiado Hay mucha gente Que anda en la calle Que ya anda viviendo Su vida normal Pero yo creo que Hay que tener precauciones Hay que tener cuidado Y aunque en Sonora Ahorita están activos Los bailes Qué precauciones Están tomando ustedes Fíjate que Como experiencia Yo creo que Nos enseñó mucho A todos A valorar Muchísimas cosas A valorar el trabajo Este Porque sinceramente Casi nos aventamos Siete meses Sin trabajar nosotros Sin ningún ingreso Y este Pues ahí Gastando los ahorros Y todo Y este Y pues en la cuestión De los protocolos Que estamos dando Nosotros aquí Estamos analizando Nuestro equipo de sonido Cada evento Con el respectivo Cubrebocas El gel antibacterial Tratando de mantener La distancia Ahí entre la gente Y todo el rollo O sea Cuidándonos Adaptándonos A este Pues a esto nuevo Que nos mandaron ¿En qué andabas Chambiando en estos meses? ¿Cómo lo hiciste Para sacar Para la comida Vijo? Estaba tocando El fan En el boulevard Ahí Pues Te diré Que no eres Yo creo que no eres Lo único No Para ahí Me dijo Un pajarito Que te fuiste De 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 Table Dancer Dicen que eres Muy coqueto ¿Verdad? Que tristeza Dicen que Que te ponías Una tanguita De elefante Y le bailabas Ahí a unas morras Me corrieron Si lo intenté Como me corrieron No funcioné Eso me dijeron No te puedo decir Quien pero No me dijeron El Rubén Es peligroso A lo mejor Era mi carnal Y no me dijo Que bárbaro Si así es No dime Dime No te digo Yo ando mismo Pues todo Gastando los ahorros Y Y Y como te digo Te tienes que adaptar Pues ya ves la situación O sea Como sea que venga Uno se tiene que adaptar Y tiene que Obviamente Puedes gastar menos Cuidar más Lo que tienes Y Y aprendes Aprendes de todo Si pues yo Yo pues Virtualmente Empecé a hacer rifas Es lo que estoy haciendo ahorita Es lo que le decía a la gente Pues ando haciendo rifas De dinero Este Pues aliviano un poquito A la gente Y me alivianan a mi Nos ayudamos mutuamente Con las rifas Es lo que Coyote Promotion Pues ha estado haciendo Y pues ahorita Estamos agendando Eventos privados Para noviembre Para diciembre De hecho ya Ya tuvimos contacto Contigo ahí Para checar Algunas Algunas cotizaciones No se han concretado Pero ya mérito Ya mérito Este Y fíjate Rubén Ojalá que cuando vengan A Sinaloa Te voy a platicar Yo tengo un patrocinador En este programa Y me dijeron Cuando vengan A Play Contacto Norte Tráetelos a comer No sé si les gusten Los mariscos Pero tengo un patrocinador Que se llama La Butí del Camarón Y que los invitó a comer Cuando vengan a Mochis Ahí por la Zaragoza E Heriberto Valdés Para que nuestra gente De Mochis Vaya a comer Unos mariscos ¿Has comido alguna vez El aguachile? Sinaloense Sinaloense Pero el Sinaloense No creo El Sinaloense No creo Aquí Aquí en Sinaloa Es diferente Es diferente También tienen por ahí Ceviche de camarón Tienen ceviche de pescado Tienen un ceviche de atún Bien sabroso Rubén Ya estamos ahí Díganme Así que cuando vengan Pues es de rigor Esa visita A la Butí del Camarón Patrocinador oficial De Platicando con el Coyote Antes de irnos ¿Por qué no se tocan Ahí otro rolito A ver algo romántico Algo romanticón Digo no es su estilo El estilo de usted Más cumbiero Pero algo que le llegue A la batallosa Es ahí Porque hay una comecita Romántica Que Representamos a toda la gente Que nos está observando A través de Coyote Promotion Se llama El otro joven Lo apetecible Semiestoca Con texto Luce Estilo bonito Vamos a todos ¡Hola! 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 ¡Hola!